La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿No os acordáis de una semana para otro? Vamos, ni aun hacerlo a propósito Vamos allá Bueno, no te preocupes que voy a coger una... Voy a poner una pieza ranzada A ver, vimos los conductismos, ¿vale? ¿Cuántas etapas vimos en los conductismos? Venga, va, así, a show, la primera que se os ocurra Una, dos, tres, veinticuatro Dos, ¿no? Dos, ¿vale? Una primera etapa, muy bien Una primera etapa que iba hasta aproximadamente 1920-1930 Que se llamaba, ¿qué? ¿Conductismo qué? Conductismo clásico, muy bien ¿Qué figura es la representante de ese conductismo clásico? Venga Empieza por W Y os doy otra pista, no os doy un... Cuatro Muy bien Este es el que inició lo que se llama O lo que se llamaba el movimiento conductista ¿Vale? El que definió cómo debería ser un psicólogo que se considerase conductista ¿Vale? En un artículo que publicó en el año 1913 Que se llamaba, o le llaman de manera genérica El manifiesto conductista ¿Vale? Venga, preguntas ¿Los conductistas estudian la mente o estudian la conducta? Conducta Entonces, ¿qué pretenden? Cambiar el foco de la psicología No tanto para los contenidos mentales Como para las conductas observables ¿Vale? Se propone que se haga Igual que el resto de las corrientes De una manera estricta, sistemática Con un método objetivo ¿Vale? Solo que en vez de estudiar lo que hay dentro de mi cabeza Voy a ver lo que yo puedo observar Bien Esta es la base de este señor de aquí De Watson ¿Qué pasó con Watson? Que se retiró por la mujer, no sé cuánto Se fue al campo a poner sus zanahorias Y ahí se acabó el conductismo clásico A partir de 1930 ¿Vale? Vemos que el conductismo toma como dos vertientes Una vertiente que se llama, de manera genérica Conductismo mediacional ¿Vale? Y una vertiente que se llama Conductismo ¿Qué? Venga, venga, venga Radical ¿Os acordáis? Yo di esta clase la semana pasada ¿Vale? Y otra que se llama Conductismo Radical ¿Vale? Ya no os voy a decir en qué consiste el conductismo mediacional Y quiénes son los autores Porque vamos, si no me contestáis a esto No me vais a contestar los demás ¿Vale? Autores del conductismo mediacional Juli T-O-L-M-A-L Muy bien Juli Tolman Son estos dos autores que se consideran Dentro de esta corriente del conductismo mediacional Y que como su nombre indica Lo que me están diciendo es Que entre los estímulos Y las respuestas Que es lo que quería estudiar Watson Hay variables intermedias Que estarían explicando la relación entre unas y otras Uno dice que son propósitos Y el otro dice que son distintos ¿Vale? Esta es la característica básica De este conductismo mediacional Frente a este conductismo mediacional Que acordaros Que lo que pretendía Era completar la teoría Que me había hecho Watson No os interesaban tanto Por los aspectos experimentales Está un conductismo radical Cuya figura es Skinner Skinner ¿Vale? Que este señor me dice Dejaros de teorías Dejaros de completar Dejaros de tal Vámonos a lo que me dijo Watson al principio Que era Experimentación Variables observadas Estímulos y respuestas Punto Si me estáis vertiendo aquí Alguna persona En el medio Es porque no controláis lo suficiente El experimento Como para Poder inferir una respuesta A función de los estímulos ¿Vale? Y es cuando él estudia Con las ratas El aprendizaje respondiente El aprendizaje operante Toda la historia y demás Bien Aquí es donde nos quedamos Este Conductismo mediacional Y conductismo radical Va desde 1930 Hasta aproximadamente En 1950 ¿Lo entendemos? ¿Os acordáis de lo que yo os dije y demás? Entonces ¿En qué nos quedamos la semana pasada? En unas corrientes de psicología Que estudian La conducta Con variables intermediarias Sin variables intermediarias Con propósitos Sin propósitos Con instintos Con instintos y demás De una manera objetiva ¿Vale? Y con un entorno muy controlado ¿Bien? ¿Qué vamos a ver a partir de 1960 ¿Qué vamos a ver a partir de 1960? ¿Aproximadamente? Teniendo en cuenta Que nos habíamos quedado En el conductismo mediacional Y en el conductismo radical En los años 1930 Y 1950 ¿Qué va a pasar en el 1960? Que como pasa siempre en la psicología Donde dije digo Digo Diego Y hay unos nuevos autores Que dicen Que lo que vino hasta el momento No vale ¿Vale? Que son aquellos Que nosotros asociamos Con Los cognitivismos ¿Vale? 1960 El año El país O los países Por decirlo así Los Estados Unidos Ojo Al igual Que lo que habíamos visto Con Watson ¿Qué pasará? ¿Qué creéis que será? ¿Será una continuación De la corriente anterior? ¿Creéis que será Algo totalmente distinto? ¿O qué? Venga Darle un poco al poco Distinto Va a haber un cambio Va a haber un cambio ¿Vale? Lo que se llama Un cambio de paradigma ¿Vale? Que fue una verdadera revolución Como quieren decir muchos Bueno Ya veremos Si realmente es así O si ya hubo corrientes Intermedias Entre el conductismo Y el cognitivismo ¿Vale? Pero esta corriente No se va a aparecer En nada en anterior ¿Por qué? Porque si el conductismo Me dijo Que yo tenía que estudiar La conducta Los cognitivistas Vuelven a estudiar La mente O cómo funciona Lo que está Dentro de mi cabeza Que funciones Desarrolla Que se asemeje Y demás Y como veis aquí Hacemos una comparación Entre lo que es La mente De un ser humano Y el funcionamiento De un ordenador ¿Vale? ¿En qué me van a hablar ahora entonces? Me van a hablar de Input Output Bits ¿Vale? Van a utilizar Un lenguaje Tecnológico ¿Vale? Para explicar Un proceso Psicológico ¿Lo entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan Un lenguaje Tecnológico Para explicar Un proceso psicológico? Porque a partir De 1960 Y en los Estados Unidos Se produce Una revolución Tecnológica Tened en cuenta Que a partir De la segunda guerra mundial Se empiezan a utilizar Radares Se empiezan a utilizar Sonars Empiezan a ver La construcción De los primeros ordenadores Todo eso ¿Qué hace? Que de repente Haya lenguaje Que no se venía utilizando Hasta ahora Que se empiece a utilizar Se hablan de componentes Se habla de hardware Se habla de software Pues ese mismo lenguaje Que se está utilizando Para la tecnología ¿Vale? Se empieza a aplicar A la psicología ¿Vale? Se cambia de paradigma Paso de estudiar la conducta A estudiar la mente Pero desde una nueva perspectiva Desde la perspectiva Que se llama Del procesamiento De la información ¿Y qué voy a utilizar? Voy a utilizar El mismo lenguaje Para descubrir Cómo funciona un ordenador ¿Vale? Cómo funciona la mente humana ¿Lo entendemos? ¿Nos situamos más o menos? ¿Sí? Vale Esto Gracias a qué Sucede No sólo a los avances Que se dan Tras la segunda guerra mundial Y demás Sucede por qué Porque se empieza a hablar De máquinas ¿Vale? De cómo funcionan Esas máquinas De cómo funcionan O cómo esas máquinas Transforman la información Que yo les doy Y sacan un auto Que empieza a preguntarse La gente Si las máquinas Son inteligentes o no O si las máquinas Piensan como los humanos Hay una corriente La psicología experimental Británica Que también supone un avance ¿Vale? Y hay un cambio Que se produce A partir del año 1930 Que habíamos visto ¿Vale? Con el conducto Esfombe y Azemar Todo esto Como antecedentes Provoca que a partir De 1960 Empiece a surgir El cognitimismo O la psicología cognitiva ¿Vale? ¿Qué tenemos En las universidades? Entendemos Tenemos que se empiezan a hablar De bits Estos dos señores de aquí ¿Vale? Nos empiezan a decir Que según el paradigma De procesamiento de la información Nosotros manejamos bits ¿Qué son los bits? Los bits son las unidades De información mínima Que se precisa para elegir Entre dos alternativas Es decir, probables Este bit Que utilizan los ordenadores El lenguaje binario Este de los dos y ceros Para saber Como tienen que funcionar Estos señores Me dicen Que lo utilizan también Los humanos Para tomar sus decisiones ¿Vale? Ojo Este señor de aquí Miller Me dice que nosotros Como seres humanos Al igual que lo pasaba Con los ordenadores Agrupamos esta información En unidades cada vez Más grandes Que ya no les llamo Bix Sino que le llamo Enchamp ¿Vale? Esta misma aplicación Que yo tengo ¿Vale? En los ordenadores En el funcionamiento De los ordenadores Estos señores Me dicen Que pasa lo mismo Con los humanos ¿Vale? Y me empiezan a hablar De que si yo proceso bits De que si yo proceso chalos Si el ser humano Hace una cosa O si el ser humano Hace la otra ¿Vale? Ojo Empiezan a pensar Que el funcionamiento El funcionamiento del ser humano Y el funcionamiento De mi sistema nervioso central Es el parecido Al de un instrumento De retroalimentación Como el que puede ser Por ejemplo El que utiliza Son las calefacciones Y que nosotros respondemos De manera mecánica A los cambios Que hay en nuestro entorno ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo Programo el termostato De mi calefacción? Que yo le marco Una temperatura ideal Por ejemplo 20 grados Y oscilaciones Tanto por mayor Como por defecto Hay un sensor Que las detecta ¿Vale? Y pone en marcha Un mecanismo De manera automática Cuando me paso De los 20 grados Se apaga la caldera Cuando bajo De los 20 grados Se enciende la caldera Bueno, muy bien Pues ya se empieza a hablar Que nuestro sistema nervioso Funciona De esa manera Que tiene un dispositivo Basado en la retroalimentación ¿Vale? Y que está regulado Por un intercambio De información Como el entorno Y se activa O desactiva En función De las consecuencias De desactivación ¿Qué me están diciendo aquí? Que mi respuesta Ante el medio ambiente Es más o menos Automática O mecánica Que simplemente Detecto oscilaciones Desde un punto Que yo considero ideal Y mi sistema nervioso Se pone en marcha En función De los cambios Que se produzcan ¿Lo entendemos? ¿Qué antecedentes hay? Empieza a preguntarse Si las máquinas Son inteligentes O no Si hay una inteligencia artificial Todo esto Gracias A este señor de aquí Que es Turing ¿Sabéis qué es Turing? Hubo una película Hace poco Sobre él Y demás Pues Turing Ese es el primero Que se pregunta Si las máquinas Pueden simular El comportamiento Humano Y propone un experimento Muy sencillo Que para él determina Si las máquinas Son inteligentes o no Y me dice Si tú Estás en un lado de la pared De manera aislada Y tienes Al otro lado de la pared A un computador Y a una persona Y a ti te permiten Hacerle preguntas De todo tipo Si no tienes contacto Directo Sensorial Que te permita Distinguir Si lo que hay En el otro lado Es una persona O es una computadora Y mediante esas preguntas Tú no sabes distinguir Si lo que te está dando La respuesta Es una computadora No Esa computadora Es inteligente ¿Lo entendéis? El experimento de Turing En este experimento Él se basaba Para responder A la pregunta De si un ser humano Puede averiguar Si su interlocutor Es una persona O una máquina O si una máquina Puede llegar a ser Inteligente Como es Inteligente un ser humano ¿Sí? ¿Sí? Vale Ojo Esta es la prueba De Turing Que dice Él O que utiliza Él Para determinar Si las máquinas Son inteligentes Pero para esta prueba Hay críticas ¿Vale? Hay críticas Que me están diciendo Yo basándome En la prueba de Turing No soy capaz De inferir ¿Vale? Si las máquinas Son inteligentes O no Eso Lo puso En entredicho Este señor De aquí John Cerny ¿Vale? Con sus experimentos De quien llama La habitación china De estos Va a ir la lectura De este De este tema ¿Vale? Y me dice Oye Yo no puedo inferir Si una máquina Es inteligente o no En función de los experimentos De Turing ¿Por qué? Imaginaros que a nosotros Nos encierran aquí En esta habitación Cierran la puerta ¿Vale? Y nos dan Un libro de instrucciones De pictogramas chinos Y nos dicen Cuando veáis El pictograma Este Y nos ponen Igual a Este ¿Vale? Simplemente Una Como una correlación Antes del pictograma Pon este Antes del pictograma Y tal Las instrucciones Están en nuestro idioma ¿Vale? De tal manera que No entendemos chino Pero sabemos que Cuando recibimos Un input Tenemos que emitir Una determinada respuesta ¿Vale? Un pictograma distinto ¿Vale? Estamos aquí todos Encerrados con nuestras instrucciones Y ahora de repente Vienen Unos investigadores Chinos Que desde el otro lado De la puerta Nos mandan preguntas En chino Y nosotros Con nuestras instrucciones Hacemos la correlación ¿Vale? Ojo ¿Pueden los experimentadores Chinos Llegar a la conclusión De que nosotros Sabemos chino? No Según Sherly Eso no es posible ¿Por qué? Porque nosotros Lo único que hacemos Es una correlación Entre símbolos Pero nos estamos olvidando Del significado De esos símbolos Eso es lo que Sherly le critica A los experimentos De Turing Que no podemos inferir Que haya un comportamiento Inteligente humano En base A los experimentos Que hizo ¿Lo entendéis? ¿Vale? Entre Esto Esta crítica Que Sherly hizo A los experimentos De Turing Hizo Que si las máquinas Posen inteligentes O no Entrase a debate Si realmente Pueden Simular La inteligencia humana O si realmente Piensan Como los humanos Eso hace Que se empieza A discutir Sobre Si existe Una inteligencia Artificial Que consideramos Como fuerte O una Inteligencia artificial Que consideramos Como débil ¿Vale? La inteligencia artificial Fuerte Es la que me dice Que las máquinas Piensan Como los seres humanos Imitando Todos los procesos ¿Vale? Que hacen los humanos O sea Realmente son Inteligentes Como los humanos Y la inteligencia artificial De tipo débil Que es la propia De la psicología Que inventiva Me está diciendo Que las máquinas Solo simulan La inteligencia humana No son capaces De hacerla igual ¿Lo entendéis? De ahí se derivan Dos corrientes Pim, pim, pim ¿Vale? Entendida desde el punto de vista Debil La analogía del ordenador No afirmaría Que la mente humana Es un programa informático Sino que los programas informáticos Simulan El funcionamiento de la mente ¿Vale? La simulación Del pensamiento humano Realizada por algunas máquinas Es solo eso Simulación No es un auténtico pensamiento Esta es la corriente Que va a seguir La psicología cognitiva Sin embargo Los partidarios De una inteligencia artificial De tipo fuerte ¿Vale? Me están diciendo Que no hay diferencia Entre la mente Y un programa informático ¿Vale? Que realizamos las funciones De la misma manera Lo único que cambia Es El sustrato orgánico En el que yo implemento Un determinado programa Lo único que cambia Es el hardware El soporte físico Mientras que el software Los programas Es el mismo Para lo que son Los seres humanos Que las máquinas ¿Lo entendemos? ¿Vale? ¿Qué estaban haciendo Los británicos En ese momento también? Que fomentó Que se empezase a hablar De teoría De la información De no sé cuánto De inteligencia artificial De inteligencia artificial Y de psicología Cognitiva Pues empezaron a hablar De niveles de ejecución De programas de ejecución ¿Vale? De sistema nervioso Como un canal de comunicación En un circuito Porque circulan datos Diagramas de flujos Y demás O sea Empezaron a hablar De cómo se utilizaba La mente Al igual que Estaban investigando En lo que estaban Decidiendo En los ordenadores ¿Vale? Por último ¿Qué fomentó Que yo pudiese hablar De inteligencia artificial O de psicología cognitiva Y demás? Las corrientes mediacionales Que habíamos visto ¿Vale? ¿Qué me están diciendo Tolman y Hull? Que entre el estímulo Y la respuesta Hay algo aquí en el medio ¿Vale? Eso ya puso En camino a la gente ¿Vale? Para que dejase El paradigma conductista Y empezase a hablar Del paradigma Del pensamiento De la información De la psicología Imaginativa Y demás Hull, Tolman Y el resto De psicólogos Mediacionales ¿Sí? Las ley Miller Oswald Eso no lo he visto Bien Estos son como antecedentes Como antecedentes Que hicieron Que yo cambiase De hablar de conducta A hablar de cognición A hablar de psicología cognitiva Pero que Te están diciendo Que lo que es Revolución cognitiva Revolución cognitiva No es tan así Sino que simplemente Había como pasos Intermedios Que me hicieron Pasar del conductismo Al cognitivista ¿Bien? ¿Lo entendamos? ¿Ves como es muy sencillo? ¿Vale? ¿Qué antecedentes vimos? Es que si no me voy a ir aquí A menos 20 Voy a repetir O sea el mismo rollo Otra vez ¿Vale? ¿Qué antecedentes vimos? Vimos el avance De la tecnología ¿Vale? Vimos como de repente Hablo de hardware Hablo de software ¿Vale? El hardware Es el sustrato físico En el que yo implemento Un programa Que es el software ¿Vale? Entonces Entre la diferencia Entre seres humanos Y máquinas Hay personas Que me están diciendo Que seres humanos Y máquinas Funcionan de la misma manera Exactamente igual Y los dos son inteligentes Que son los partidarios De la psicología cognitiva Que se dice fuerte Y personas Que me están diciendo Que una máquina No puede pensar Como un ser humano Sino que simplemente Imita Como el ser humano piensa Que son los partidarios De la psicología cognitiva Que se llama débil ¿Vale? Que son los que veremos ahora Todo esto se empieza A hablar ¿Por qué? Porque lo que la gente Se pregunta A partir de 1960 Es Yo tengo un avance científico Que son Los ordenadores Esos ordenadores Estoy viendo Que están haciendo Muchas funciones Que hasta el momento Solo podían hacer los humanos ¿Hay inteligencia artificial? O sea Estas máquinas Que yo estoy empezando A utilizar Para mi trabajo Para la guerra Para lo que sea ¿Vale? ¿Solo están imitando El comportamiento humano? ¿O están pensando Como ellos? ¿Qué fue lo que hizo Que... ¿Qué fue el primer experimento Que hizo que pensaron De esa manera? Turing Turing me dijo Oye Si yo no sé Que lo que hay detrás De este muro Es un ser humano O una máquina Y le estoy haciendo preguntas Y no soy capaz De discriminar Si es un ser humano Y una máquina Eso quiere decir Que las máquinas Son inteligentes ¿Quién vino a contradecir Lo que me estaba diciendo Turing? Serling Que decía Oye mira Tú no te puedes basar en eso Porque de la misma manera Que yo no me puedo decir Que los que están En el otro lado de la máquina Saben chino Saben chino No saben chino ¿Por qué? Basado simplemente En una correlación De símbolos Hay algo más Que está detrás Que es el significado ¿Vale? Estos son los independientes Que me hacen llegar A hablar En temas cognitivos Entonces lo que hay En la psicología cognitiva Simplemente es Un cambio de paradigma Paso de estudiar la mente Paso de estudiar la conducta A estudiar la mente Desde un nuevo enfoque Desde un enfoque Que se llama De procesamiento De la información ¿Vale? ¿Cuál será ese enfoque Del procesamiento De la información? Vosotros Tratar de hablar Como si fueseis un ordenador Yo recibo Un input Que puede ser Una señal del ratón Un escáner Lo que sea Y lo que hago Con ese input Es transformarlo En función de una serie De algoritmos O reglas lógicas Pues eso Es lo que vamos a ver ahora Solo que aplicado A la mente del individuo En qué se caracterizan Los psicólogos cognitivos De esta manera La psicología Sigue siendo Una ciencia Eso no cambia ¿Vale? Pero es una ciencia Cuyo objetivo del estudio Ya no es la conducta Sino es El procesamiento Mental Ojo Cambiamos ¿Vale? De las distintas Clases de información Procedente De los órganos Sensoriales De la vista Del tacto Del gusto ¿Vale? ¿Cómo es ese procesamiento De la información? Es un procesamiento Que se basa En símbolos Lo que yo recibo A través De mis Sentidos Lo transformo En un símbolo ¿Vale? Y mediante una serie De reglas De reglas Lógicas ¿Vale? Lo voy procesando A través de una serie De instrucciones ¿Vale? ¿Qué rasgos serán? Característicos De la psicología cognitiva El concepto De representación El concepto simbólico El concepto abstracto ¿Vale? Ojo Es más Es la especialización sensorial Y la concepción Mecanicista De la psicología ¿Qué quiere decir Una concepción Mecanicista? Que yo hago Transformaciones automáticas De ese input ¿Vale? Que esto es Como algo De manera Automática ¿Lo entendemos? ¿Veis el cambio Con la corriente anterior? El conductismo Era objetivo Lo que yo puedo ver Y la conducta Que yo puedo ver ¿Vale? ¿Cuál es mi meta final? Controlar y predecir Esa conducta El cognitivista El cognitivista es No me voy a centrar En los ternos Sino me voy a centrar En lo que pasa aquí En las transformaciones Que mi cuerpo hace O que mi mente hace De lo que recibe Mi cuerpo A través de mis sentidos Lo que recibo Lo que recibo De mi alrededor Lo transformo En un símbolo Y ese símbolo ¿Vale? Lo voy Procesando Según una serie De reglas ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Vale? Primer rasgo La representación El pasar Lo que yo recibo A través de mis símbolos A través de mis sentidos A un símbolo A un símbolo La transducción El input sensorial Se transforma En algo simbólico Input sensorial Que yo recibo Que a través de mis ojos A través de mis Oídos Y demás ¿Vale? Ese input Que voy transformando ¿Vale? Lo voy Lo voy a Voy a emitir un input Una respuesta ¿Bien? No me interesa No me interesa tanto Lo que llega A través de mis sentidos O lo que yo Suelto a través de mis respuestas Sino La representación Mental De ese algo ¿Bien? ¿Sí? Esos inputs Yo los recibo A través de mis Modalidades sensoriales ¿Vale? Que aquí les llama Módulos cognitivos La vista La vista El oído Y el tacto Son los sistemas A través de los cuales Los datos Entran en la mente Para ser procesados Entonces mis sentidos En el lenguaje cognitivo Pasan a ser Módulos cognitivos ¿Sí? Que realizan Una transformación automática Del input En un símbolo En una representación Esos módulos cognitivos Que realizan Esta transformación automática Están dirigidos O están controlados Por Un sistema De procesamiento Central Lo que es parecido A una CPU De un ordenador ¿Vale? ¿Sí? Imaginaos el funcionamiento De un ordenador Yo tengo ahí conectado En ese ordenador Un escáner Y tengo a lo mejor Conectado también Pues Una impresora Y tengo conectado Otra vez aquí Mira Todo esto lo que vemos Aquí alrededor ¿Vale? Una pantalla Los distintos Módulos cognitivos Son los componentes ¿Vale? La manera de acceder La información A ese ordenador Yo voy tecleando En el teclado Yo voy moviendo El ratón ¿Vale? Yo voy a lo mejor Escaneando una imagen Esas son mis modalidades Sensoriales Eso es Lo que vi antes ¿Vale? Los módulos cognitivos ¿Qué es lo que hacen Esos componentes? Transformar Lo que el ordenador Recibe a través De sus periféricos En un símbolo En una representación En el ordenador Se llaman Lenguajes binarios Unos y ceros ¿Bien? ¿Vale? Yo toda esa información Se la estoy pasando A una CPU Que es la que me controla Todos mis módulos cognitivos Todos mis sistemas sensoriales Esa doble escala De módulos cognitivos Y de CPU Hace Triqui 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 Que haya funciones Básicas o inferiores ¿Vale? Que obedecen A las líneas mecánicas Y Algo superior ¿Vale? Que hace Que dirige A los demás Un sistema De procesamiento Central ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sigo? Pero tenéis hasta miedo ¿Vale? Por último Ojo Eso de que yo Haga las cosas De manera automática Implica Por cierto Mecanicismo Una cierta Automatización ¿Vale? Esto se llama Mecanicismo Lo llaman abstracto ¿Vale? Ya que no se basa En realidades físicas Sino que se basa En símbolos ¿Vale? Hace una transformación Automática De símbolos O de representaciones Mentales ¿Bien? ¿Sí? Bueno Proseguimos ¿Qué pasará Después De esta primera Corriente De psicología cognitiva O de lo que consideramos Básico En psicología cognitiva Que es lo que vimos Hasta el momento La utilización Del símbolo ¿Vale? La representación Mental De ese símbolo Eso es lo que define La psicología cognitiva ¿Cómo accedo? ¿Cómo llego yo A ese símbolo? A través De los módulos mentales Que es la manera En la que quiero La información De alrededor Centrar En mi mente ¿Vale? Eso hace que haya Un procesamiento O una parte Más automática Y por parte De la CPU Un procesamiento superior ¿Qué va a pasar Después de esto? Del cognitivismo Voy a pasar Al Conexionismo ¿Qué es lo que he visto Hasta el momento? Que yo Meto Un input Y ese input Se transforma Y esa transformación Va a ir a tal ¿Sabes? Estoy viendo como que hay Una especie de De procesamiento Secuencial De la información ¿Lo veis? ¿Qué me va a decir El conexionismo? Ese procesamiento De la información No es tan secuencial Sino que es En forma de patrones De activación El conexionismo Va a poner en marcha O va a poner en relación Lo que yo estoy estudiando En los ordenadores Con lo que es la anatomía De mi sistema nervioso ¿Vale? ¿Qué es lo que yo estoy estudiando En mi sistema nervioso? ¿O qué es lo que estaba estudiando Hasta el momento? Como una neurona ¿Vale? Le da una señal A las que rodean Pues el conexionismo me dice Oye mira Me parece muy bien Todo lo que me ha dicho Hasta ahora La psicología cognitiva Eso de Transformar los inputs Eso de Las representaciones Y demás Pero eso no casa Con lo que yo estoy descubriendo En la anatomía Que es que una neurona Se conecta Con las que tiene alrededor Entonces voy a hacer Como un híbrido Voy a recoger Lo que me está diciendo La psicología cognitiva De la transformación De los inputs Del símbolo De la aplicación De las leyes lógicas Pero a la anatomía De mi sistema nervioso ¿Cómo funciona Mi anatomía De mi sistema nervioso? Como para Patrones de activación Distribuidas Por unas medidas De procesamiento De información Interconectadas O sea Por patrones de activación Neuronal De tal manera que Lo que es el cognitivismo Que me decía Que yo recibo un input Lo transformo en una representación Lo transformo en una representación Lo transformo en una representación Aquí las representaciones son ¿Vale? Por decirlo así Tres o cinco neuronas Interconectadas entre sí ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? ¿Sigo o no sigo? Porque me dais un miedo ¿Vale? Aquí habrá también Un doble nivel ¿Vale? Habrá Bueno, las patreras de activación Indeterminadas Que serán las representaciones mentales ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? No, no lo puse No pasa nada Vale, da igual ¿Vale? Y serán Esos patrones ¿Vale? La manera Que tendrá el cerebro De funcionar Con esas representaciones ¿Sí? Por último Desarrollo posterior De la psicología cognitiva La psicología Evolucionista Que me está diciendo Que nuestra arquitectura psicológica Es una propiedad De nuestro sistema nervioso Y cuál es el resultado De nuestro genotipo Que es el resultado De millones de años De evolución biológica ¿Vale? Y que me voy a hablar De nuestra querida Selección ¿Sí? Pues con esto Nos hemos quitado El cognitivismo Con esto ¿Vale? Se acabó Nuestro tema 12 Vosotros lo que tenéis que leer Es Esta lectura de qué La literatura de ensino ¿Entendimos O no entendimos? Repisto O no repito Repaso O no repaso A ver ¿Quién me sabe decir Lo que vimos hoy? Y esta vez No espero a la semana que viene Venga 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 Vamos hombre Que me quedan 20 minutos Y a mí me pagan por estar aquí A ver Venga Los cognitivismos Los cognitivismos Muy bien Vale A ver Para empezar ¿Dónde nos estamos moviendo? ¿Nos estamos moviendo Una corriente europea O una corriente americana? Una corriente americana Una corriente americana ¿Vale? Entonces Si es una corriente Típicamente americana Quiere decir Que la corriente americana anterior Se entiende Terminada ¿Vale? Que es el conductismo Bien Perfecto ¿De qué años más o menos Nos estamos moviendo? ¿1960? 50 60 Y demás ¿Qué pasa en América En 1950 En 1960? Que hay una revolución ¿Vale? De la informática De los ordenadores Del procesamiento De la información De la tecnología ¿Vale? ¿Yo qué voy a hacer? Como psicólogo Coger lo que le estaba funcionando A otras disciplinas Y aplicarlo A mi objeto de estudio ¿Vale? ¿Cuál va a ser mi objeto de estudio? ¿La conducta O la mente? La mente La mente Y lo que esa mente puede realizar Y voy a seguir la analogía Del funcionamiento de la mente Con el funcionamiento de un ordenador ¿Vale? ¿Qué pasa en un ordenador? El ordenador transforma La información que recibe ¿Vale? En forma de bits Unidad mínima Para escoger entre dos opciones ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy viendo yo En otras disciplinas? Que transforman La información Según una serie De leyes lógicas Y emiten una respuesta O eso es lo que me está haciendo A mí el ordenador Pues ¿Qué voy a hacer yo? Decir Que la mente humana Funciona de la misma manera Que están funcionando Los ordenadores Que los radares Que están inventando Que los sonars Y que demás Si mente humana Y ordenadores Pueden funcionar De la misma manera Eso quiere decir Que los ordenadores Son inteligentes Como somos los humanos Eso es lo que se pregunta ¿Quién? Turing ¿Vale? Y hace un experimento Muy básico Y muy sencillo Para determinar Si las máquinas Son inteligentes ¿Bien? De repente llega otro tío Que le dice a Turing Por aquí que te vi ¿Vale? Las máquinas no son inteligentes Según tu experimento ¿Vale? ¿Por qué? Porque no podemos determinar Si una máquina es inteligente o no En función de eso ¿Quién es? Sergi Que es el que hace el experimento De la habitación china Pero la pregunta Ya está en el aire O sea Ya está la pregunta en el aire De Si las máquinas Piensan Si imitan el comportamiento De los humanos Si lo simulan Y demás O si realmente son inteligentes ¿Vale? Eso es lo que hace Que me discrimine Como dos corrientes Una psicología cognitiva Que yo entiendo fuerte Y una psicología cognitiva Que yo entiendo como débil La psicología cognitiva fuerte Me está diciendo Que máquinas Y humanos Piensan de la misma manera Y que la única diferencia Que hay es El hardware O el soporte físico ¿Vale? En las máquinas En los ordenadores Son los silicios Los componentes No sé qué sustancia química es ¿Vale? Pero en los seres humanos Ese soporte físico Son las neuronas Pero el software O los programas Es el mismo Solo que implementado En un soporte físico distinto Esa es la psicología cognitiva Fuerte ¿Vale? ¿Cuál será La corriente De la psicología cognitiva Débil La nuestra Aquella que me dice Que las máquinas Solo pueden simular ¿Vale? El comportamiento humano O la inteligencia humana ¿Bien? Vale Esos son los antecedentes Que me hicieron llegar A lo que es Definir la psicología cognitiva Ayudó La revolución De las máquinas Y ayudó Que haya ciertas conductas O sea Ciertos Corrientes conductistas Que es el conductismo Mediacinal Que ya estaban empezando A decir Que entre estímulos Y respuestas Había algo en el medio Que era el organismo ¿Vale? A partir de ahí Llegamos a lo que es La definición Propia y dura De psicología cognitiva Que es Una ciencia Objetiva Que lo que está haciendo Es estudiar Cómo La mente humana Transforma la información En un paradigma Que se llama Deprocesamiento De la información ¿Y qué me dice? Que la mente humana Procesa El input O la información Que recibe A través De sus sentidos Que son Los módulos cognitivos ¿Bien? Esos módulos cognitivos Realizan Un procesamiento De la información Mecánico O automático Y tiene que haber Un sistema central Que los controle Que es La CPU ¿Bien? Estoy hablando De módulos cognitivos Estoy hablando De transformación Entonces ¿A qué le estoy dando yo Mucha importancia A la representación De esa información A los símbolos? ¿Vale? Esos son los tres rasgos Que me definen La psicología cognitiva Mecanicista O automática En cuanto a la información Que reciben A través de los distintos inputs Los módulos cognitivos Y la importancia Que le dan al símbolo A la representación De esa información ¿Vale? Bien Corriente de psicología cognitiva Perfecto ¿Qué será posterior a ella Y muy relacionada? Otra disciplina Que se llama Conexionismo Que sigue pensando Que sigue pensando En la representación Sigue pensando En los módulos cognitivos Sigue pensando En el mecanicista Pero adopta eso A lo que son Los avances Del funcionamiento Del sistema nervioso Que se iban descubriendo Oye, yo sé que la neurona Dispara un impulso Un potencial de acción Que transmite hacia sus rutinas Pues voy a decir Que esa representación O esa transformación De la información Que el cognitivismo Me estaba diciendo Que se hacía De manera secuencial Oye, pues no Yo voy a decir Que se hace De manera de Patrones De activación De las neuronas Y eso es el conexionismo ¿Bien? Perfecto Entonces no tendréis problemas En responderme A una serie de preguntas ¿Vale? De acuerdo con la idea De paradigma Del filósofo Estreador de la ciencia Thomas Kuhn Esto se aparece al principio En los apuntes A la introducción Por eso no os lo metí El surgimiento De la psicología cognitiva De la década de los 60 Ha sido interpretada Por algunos autores Como qué Un cambio de paradigma En psicología Una revolución científica O ambas respuestas Son correctas Sí Ambas Yo tengo mis dudas ¿Vale? Yo os la pongo Para que vosotros Penséis un poco tal Yo diría Que la correcta Espera Diría la ¿Dónde está? No Yo diría Que la correcta Es la Ojo Voy a poner aquí En alto Para que lo sepan Interpretación Personales ¿Vale? Porque algunos Consideran Justo Es mi interpretación Personal Y que esto quede claro ¿Vale? Yo creo que la respuesta Correcta es la A ¿Por qué? Porque Muchos No ven Una determinada Revolución Entre lo que es El conductismo Y lo que es El cognitivismo Otros dicen que sí De esta opción Hay debate Hay debate De que si la gente Piensa que el cognitivismo Supuso una verdadera ruptura Con la corriente anterior Y hay gente que dice Que lo único que pasa Es que hubo Un cambio de paradigma Un cambio de foco En vez de estudiar la conducta Yo voy a estudiar la mente ¿Vale? Pero os la dejo en el aire Para que vosotros lo interpretéis ¿Vale? Segunda opción ¿Cuáles son los siguientes Desarrollos científicos Y técnicos Que confluyeron En la psicología cognitiva Contemporánea? ¿Por qué? Bueno, tenéis que leer Todas las opciones ¿Vale? El conductismo Watsonero No supruso ¿Vale? Un desarrollo Que ayudase a la psicología Contemporánea ¿Por qué? Porque Watson solo hablaba De estímulos y respuestas El conductismo mediacional Sí que supuso Un caldo de cultivo Para que se viviesen Los cognitivistas ¿Vale? Porque es porque Les daba la opción A un organismo A una variada interviniente En el medio ¿Vale? Venga Venga que ya estáis ahí A tope en racha Entendida como un sentido débil La analogía O metáfora del ordenador Supone que la mente humana Aunque no es exactamente Un programa informático Puede ser simulada Por un programa de ordenador De modo que la programación informática Es un buen recurso Para papapar B Es un vero sistema de cómputo Como el solucionador De problemas de Simon & Ewell Solo que implementado En un soporte orgánico C No es sustancialmente diferente De un programa informático Puesto que no es más Que un sistema de cómputo La A Ah Rapazes ¿Lo entendéis por qué? Sí ¿Sí? ¿Vale? Estamos hablando aquí La mente humana ¿Vale? Venga Desde un punto de vista Metodológico La psicología cognitiva Se abrió paso De la mano ¿De qué? Muy bien Rapazes Muy bien Estáis a tope con la vida Va La última La última y nos vamos ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes psicólogos Sin ser un psicólogo cognitivo Propiamente dicho Influyó directamente En la psicología cognitiva Con sus experimentos En laboratorios En la percepción y memoria Revisados en la Universidad de Cambridge Desde los años 20 del siglo pasado No te preocupes Eso es porque lo tenéis que chapar en casa ¿Vale? No os preocupéis No Es este señor de aquí Yo creo que es este señor de aquí ¿Por qué? Porque es el que Es el que Dirigió el laboratorio de psicología De Cambridge Desde los años 20 Brazlén está bien Pero Brazlén se incorporó posteriormente No es el de los años 20 Por eso yo creo que está esto Por eso leeroslo bien En los apuntes Que está bien explicado ahí ¿Vale? Y con esto Terminamos Nuestro querido Tema 11 Y solo nos pide un tema Los constructivismos Terminamos el temario Y empezamos Con los comentarios del texto ¿Vale? María Una pregunta del tema De este tema ¿Qué son los nodos? Los módulos Los nodos Los nodos son Como estaciones de paso ¿Vale? Y yo estoy haciendo Una transformación De la información Las vías Es como Es como Es como la suma De las neuronas Ah Vale Vale Como la estación Que procesa esa información ¿Vale? Venga chicos Tapar ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh